Apoyamos a un gran equipo con sentido de la afición 100% aguerrido, soy mayo de corazón Vámonos todos pa'l estadio, que retumbe el ciclón En busca del campeonato, así grita su afición ¡Vamos, mayos! 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 La porra roja está cantando, con mucha garra hay que apoyar El pollo layo está bailando, y la afición vuelve a gritar ¡Vamos, mayos! ¡Vamos, mayos! ¡Vamos, mayos! A ver, afición, vamos a apoyar al mejor equipo ¡Vamos, mayos! ¡Vamos, mayos! ¡Vamos, mayos! Vamos Mayos, vamos Mayos, vamos Mayos, vamos Mayos